¿Y para qué así todo colmillo a Felicia? Sepa, pero desde muy temprano nos ordenó arreglar todo allá. Hasta el cuartucho lo llenó de flores y todo el rollo. Pues está muy raro, porque el güey ayer se dio cuenta que el hijo que está esperando Felicia es de mi jefe. Sí, sí lo supe. Además de todo eso, pues... ¿Además qué? Gacho, pues, ¿qué atraes? Si no viniste a contarme esos chismes. Algo te está pasando, güey. ¿Qué es? Felicia, yo no quiero que el colmillo la vaya a pagar con mi familia, Carmen. ¿Y tú qué crees, güey? Que voy a ir a contarle lo que me estás diciendo. Pues, ¿qué pasó, compadre? Ayer el colmillo nos dijo que... que tu papá seguía vivo porque le sirve para un plan que tiene. Pero que igualito lo va a borrar del mapa. Tu papá está sentenciado a muerte, Felicia. ¿Te gustó este episodio? Si le haces clic a este botón, te vas a poder suscribir a nuestro canal donde podrás disfrutar de todos los episodios de Bajo el himno cielo. Tu otra opción es visitar telemundo.com donde están disponibles los episodios completos. No te puedes perder nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!